Esa es la primera feria del municipio de Chihuahua, es para ti, conócelo. ¿Listos medios de comunicación? Una, dos, tres. En estos momentos damos por inaugurada la primera feria del municipio de Chihuahua, es para ti, conócelo. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Y pedimos a nuestras autoridades que nos acompañen arriba del escenario.